Muy buenas noches, enhorabuena por recuperar, han recuperado la alcaldía de Tudela. Hola, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ha sido sorpresa, ¿no es la recompensa al trabajo realizado en esta campaña? Es la recompensa, como tú bien dices, Roberto, al trabajo, al muy buen trabajo realizado, a llevar un gran programa para la ciudad de Tudela y, sobre todo, por llevar un gran equipo preparado y listo para defender la Tudela del futuro para nosotros y, sobre todo, para nuestros hijos. ¿Cuál va a ser la primera medida que puede tomar este nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Tudela? Bueno, en cuanto lleguemos al Ayuntamiento, que duda cabe, tendremos que realizar una auditoría. Vamos a ver cómo están las cuentas del Ayuntamiento. Nos reuniremos también con los trabajadores de la casa e iniciaremos los trámites para la solicitud formal de la Carta de Capitalidad para la ciudad de Tudela. Es necesario. Igual que tiene Pamplona, Tudela no solo da servicio a la ciudad de Tudela, sino a toda la comarca, a toda la ribera, y es justo y necesario que la Carta de Capitalidad se inicie cuanto antes. ¿Cuál crees que ha sido el apoyo más importante para que se haya producido este vuelco en la capital ribera? Pues yo creo que hemos sido sinceros. Sinceros con la ciudadanía de Tudela. Les hemos dicho alto y claro lo que éramos. Les hemos dicho ya el pacto. A Navarra Suma el pacto era previo, la unión de UPN, Ciudadanos y PP, y siempre hemos dicho que nosotros aspirábamos a gobernar en solitario, que el pacto ya estaba realizado y a gobernar con mayoría absoluta como se ha sido. Entonces, la ciudadanía ha hablado alto y claro y ha dicho que el equipo de gobierno actual no está de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado en contra de los intereses de la ciudad de Tudela y ha decidido que nosotros somos los que debemos liderar estos cuatro años en el ayuntamiento. ¿Esta mayoría absoluta supone libertad total a la hora de tomar decisiones municipales? ¿O va a escuchar también lo que tiene que decir el Partido Socialista Izquierda-Esquerra? Nosotros vamos a escuchar a todos. Nosotros, al contrario que los actuales, nosotros vamos a gobernar para todos los tudelanos, no solo para los que nos han votado, sino para toda la ciudadanía de Tudela. Y si todas las medidas que tomemos en pro de Tudela, Izquierda-Esquerra y el PSOE están en esa línea, al final todos queremos lo mejor para nuestra ciudad, pues ahí les tenderé la mano, por supuesto. Alejandro Toquero, candidato número uno de Navarra-Sumatudela. Muchísimas gracias, enhorabuena y creo que detrás de usted le están esperando para celebrarlo. Me da la sensación. Sí, sí, la verdad es que ya llevamos tiempo celebrándolo, hay mucha alegría, había mucha alegría contenida y la verdad es que esta gente vale la pena, es increíble, vamos a celebrarlo porque Tudela lo merece. Muchísimas gracias, enhorabuena, una vez más. ¡Gracias!